¡Hola amigos del Canal Random! Hoy nos acompaña Danny Boube. Estaba yo el otro día haciendo una reseña, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer una colaboración con Canal Random. Además de este vídeo, hemos hecho una aparición en un vídeo de su canal sobre la película Super 8. ¡Pasaos a verlo! Hoy hablaremos de... La niebla. ¡Deeeeeentro vídeo! Davy se dedica a dibujar carteles para películas, pero tras una fuerte tormenta un árbol acaba con su trabajo y con parte de la casa. Además, de regalo el árbol del vecino le deja sin cobertizo, pero lo más extraño es la niebla que hay en el lago. Por cierto, muy buena la referencia a la saga de la Torre Oscura y la Cosa de John Carpenter. Lo que ya no es tan bueno es que el niño se emociona al ver que el árbol le destruyó media casa. Te puedes emocionar si se cae en cualquier punto aleatorio del jardín, pero que te rompan la casa no mola nada, chaval. Cuando va a pedirle los datos del seguro, ve que el vecino se ha quedado sin coche, así que se van juntos al supermercado acompañados por el hijo de Davy. No hay cobertura y las cabinas de teléfono no funcionan. Davy y Brent se dedican a hacer sus compras y vemos que Davy agarra una lata que no estaba sujetando en el plano anterior. También podemos ver que reciclan a los extras, ya que vemos pasar a esta señora en dos ocasiones, al igual que un Stan Lidia AliExpress. También vemos unos soldados random, pero solamente nos importará uno que se llama Dwayne. ¿Cómo que Dwayne? Ese tío es Starkiller de toda la vida. De repente comienzan a sonar las sirenas. Sirenas, nieblas... Esto se va pareciendo un poco a Silent Hill, ¿eh? Entonces llega un hombre diciendo que la niebla se ha llevado a un tal John Lee. Un temblor asusta a todos los clientes y deciden quedarse en el supermercado. Pero esta mujer, que aparece acreditada en la película como, ojo, mujer que tiene en casa a los niños, se va de la tienda porque sus hijos están solos. Como curiosidad, quiero destacar que tanto ella, como Amanda, como Dan, como el director, formaron parte de la serie de Walking Dead. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Datos viejunos! Billy está asustado y su padre va a buscarle unas mantas en el almacén. Pero lo que encuentra es algo golpeando las puertas, así que cuenta lo que ha visto y se dirigen allí. Parece ser que el generador está obstruido y el pelirrojo se ofrece voluntario para ir fuera a desatascar el respiradero. Clásica mala idea en las películas de terror. Esto no me entra en la cabeza. Vamos a ver, están encerrados porque creen que hay algo fuera que los puede matar, pero ahora ya no les da miedo salir. Total, que activan la puerta eléctrica y un tentáculo intenta llevarse a Norm de paseo. David intenta impedirlo y vemos que el pelirrojo lleva los dos zapatos, aunque luego solamente tiene puesto uno de ellos. El pelirrojo desaparece entre la niebla porque todos fueron muy pasivos a la hora de ayudar, ya que Ollie se queda atontado y los otros dos ni se movieron. Ollie enciende el generador de nuevo y David baja la puerta eléctrica. Pero vamos a ver, ¿por qué no hicisteis eso antes? Podríais haber salvado al chaval. Por cierto, David tiene la camiseta seca, pero un minuto después está empapada en sudor. Un momento que quiero añadir algo. Al principio, mientras David intentaba explicarle a los otros lo de los golpes de fuera, tienen una discusión tontísima sobre que David se cree superior por haber ido a la universidad, lo cual no tiene pies ni cabeza. Vale que no le crean, pero ¿a qué vino esa queja tan gratuita? Es como si le tuvieran manía de antes. Intentan contarle lo que ha pasado a Brent, pero se enfada porque piensa que le están tomando el pelo, que no tiene porque es un calvo malvado. Así que David se lo explica al resto, pero nadie le cree, con lo que les dice que vayan a ver el trozo de tentáculo que cortó cuando les atacaron. Tras tocarlo, desaparece. ¿Por qué no desapareció antes? Es un misterio. Muy misterioso. Aquí pasó algo muy raro, porque nada más morir el chico, David dijo que no podían contar nada por el momento, el motivo no se sabe, y sin embargo nada más salir de la sala del generador, va y se lo cuenta al vecino, que es más terco que una mula y hasta hace poco se llevaban de pena. Y en vez de sacar el tentáculo y enseñárselo para demostrar que está en lo cierto, insisten en discutir con el tipo este que al final se enfada muchísimo y todo el mundo se acaba enterando. Primero el secretismo innecesario, luego la discusión estúpida por no querer enseñar el tentáculo, y finalmente se entera todo Cristo porque se pusieron a pelear en el pasillo. Es un comportamiento demasiado extraño, uno por ser ridículamente terco y otro por explicar las cosas peor que mi profesor de filosofía. Comienzan a hacer barricadas a la entrada del supermercado. Mientras tanto, la señora Carmody comienza a hablar de Dios, del fin del mundo, del apocalipsis, y de que los calvos son malvados, consiguiendo poner nervioso a Jim e incluso a Amanda. La profesora tiene un arma, pero no saben a quién dársela. Hombre, no sé, tienes ahí tres soldados, pero para conveniencia del guión, resulta que Oli es campeón estatal de tiro. Hay una parte en la que Amanda le pega un bofetón a la sectaria loca y le sale sangre instantáneamente, pero cuando la muestran de frente no tiene nada ni en la boca ni en la nariz. Brent sigue pensando que lo de los tentáculos es mentira, y aunque David intenta detenerlo, se marcha de la tienda con un grupo. David le pone una cuerda en la cintura a un motero que va a buscar una escopeta a la furgoneta de un bigotudo, pero sale mal. Mientras David tiraba del cuerpo, vimos que varios actores cambiaban de sitio continuamente, pues porque sí. Por la noche, Dwayne, Star Killer, tiene un rollito con Sally. Mientras tanto, llegan unos insectos atraídos por la luz, o quizá por estas aguitas de pollo. Aparecen unos bichos alados que comienzan a comérselos, y destrozan un cristal por donde se cuelan los insectos. Uno de ellos pica a Sally, con lo que aquí termina su historia de amor con Dwayne. Star Killer. Ollie mata a uno de los bichos voladores, y vemos que algunos de los clientes que hay tras él son diferentes a los de antes. Uno de los insectos se posa sobre Carmody, y tras ver que es una rancia se va, con lo que la loca esta se piensa que es una elegida de Dios. Nuestros amigos planean ir a la farmacia para ayudar a Joe, el cual se quemó al hacer el Pepe Villuela. Además, quieren escapar, ya que consideran que la señora Carmody es un peligro, y que su fanatismo conseguirá que sacrifiquen a uno de ellos. La loca ha ganado adeptos además de una lata en su cabeza, ya que no quería dejarlo salir. Pero David se lleva a un grupo y consigue llegar hasta la farmacia. Una vez en la farmacia consiguen los antibióticos bastante rápido, pero de repente escuchan un ruido sospechoso, y en vez de escapar como haría cualquier persona en su sano juicio, se quedan esperando a que pase algo. Y obviamente pasa, porque aparecen unas criaturas alienígenas y les empiezan a lanzar telarañas ácidas a lo Spiderman. Pero hey, no vayáis a pensar que escapan corriendo, porque hasta que matan a uno siguen haciéndole estúpido en vez de salir por patas. Por suerte logran llegar hasta el supermercado. Carmody parece que ejerce de profeta, y ha ganado muchos seguidores. Incluso Jim se cree sus locuras, lo cual me resulta bastante exagerado. Parece ser que lo que ocurre tiene que ver con un proyecto militar llamado Punta de Flecha, que según Jim, ha desatado la ira de Dios. ¿Cómo están las cabezas, eh? Resulta que han abierto una ventana a otra dimensión, según lo que le contó su compañero antes de suicidarse. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que sabían lo de los monstruos y estaban ahí tan tranquilos? ¿En serio? Bueno, dejemos esto de lado y vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! En un plano lleva el cuello de la camisa por fuera y luego por dentro. ¡Realismo! Carmody sigue con sus chalauras y señala a Dwayne como culpable. Así que tras seguir sobreactuando, apuñalan al chaval y lo llevan en volandas en plan concierto echándolo del supermercado. De repente llega una especie de langosta interdimensional y se lo lleva a conocer mundo. Pero aquí podemos ver varias cosas. Lo primero es que la mano no estaba en el mismo lugar que antes. Lo segundo es que aparece un rastro de sangre que tampoco estaba. Lo tercero es que vemos otra huella diferente. Y por último... ¡Hombre! ¡No sé! ¡Poned un doble que se parezca más! ¡O al menos no lo pongáis de frente, alma de cántaro! A la mañana siguiente intentan escapar, pero la profeta de la sobreactuación lo impide. Además, se le ha metido en la cabeza que hay que sacrificar al niño. En fin, que Oli se carga a la loca. ¡A la muerta! Nuestros amigos corren en busca del coche, pero no todos consiguen llegar. Además, un monstruo se zampa a Oli y casualmente su arma cae sobre el vehículo. Lo extraño es que la criatura se va de allí y no se come al resto. ¿Por qué? Pues porque sí. Y ojo a esta parte, porque el revólver se queda en el capó del coche y David intenta cogerlo. Pero en vez de salir como una persona normal, intenta estirarse en una posición incomodísima por encima de la puerta, mientras Amanda grita como una descosida para ver si llama la atención de la gargantúa del Half-Life. Pero por suerte, o más bien por milagro, no pasa nada. Total, una vez dentro del coche, encienden las luces y se van. Pero vamos a ver, ¿no se suponía que las luces atraían a los insectos? Llegan a casa de David, pero su mujer ha muerto, así que intentan salir del pueblo. Una cosa, el resto de los que están en el coche no tienen familia a la que quieran buscar y rescatar. Durante el viaje se encuentran con monstruos colosales que... A ver, ¿ha esquivado el tendido eléctrico? La gasolina se acaba y llega el momento de tomar una decisión y de paso cambiar el final del libro. Así que David carga las cuatro balas que le quedan matando a todos, ya que prefieren perder la vida así en lugar de que les pille un monstruo. Menudo instinto de supervivencia, ¿eh? De repente aparecen unos tanques de entre la niebla, la cual desaparece por completo, y David ve pasar a mujer que tiene en casa a los niños. En conclusión, ¿qué habría pasado si se hubieran quedado en el supermercado? ¿Habrían sobrevivido? Dejad en comentarios vuestra teoría random. La película en general está bien llevada, las cosas suceden despacio y la temática es bastante original, al más puro estilo Stephen King. Tiene algún fallo puntual y los efectos especiales son un poco primitivos, pero por lo general es bastante disfrutable. De hecho cambiaron el final del libro y a mi parecer que David haya matado a todos un par de minutos antes de que aparezcan los militares es un pelotazo bastante fuerte para el espectador. Lo que ya no me cuadra tanto es que la niebla haya desaparecido tan rápido. ¿Acaso los tanques tenían deshumificadores? En fin, que es una buena película y vale la pena verla. Recordad que en el canal de Danny Bovee tenéis el vídeo que hemos hecho junto a él hablando de la película Super 8. Id a verlo, que también es gratis. ¡Hasta luego! Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.